Espera Espera Me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco más No entendería No entendería No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Espera un poco Un poquito más Un poquito más Espera un poco más Espera un poco Para llevarte Para llevarte Me moriría Me Moriría